Mi gente querida, dale, dale, palomita. Estamos de regreso aquí en Mujeres al Borde, con nuestro hombre al borde, un muy querido Juan Esteban. Y quedamos en la pausa, antes de entrar a la pausa, con que queríamos conocer un poquito de esa vida de Juan Esteban. Papá. El padre. El ser humano. El ser humano. El que no baila bachata. El que no baila bachata. El que no está mostrando esos cuadritos. El que está roca. Taxi boy. Ay, Dios mío. Ese es Juan Esteban. O sea, mis hijos disfrutan de la versión divertida y también tienen que disfrutar por obligación de la versión de papá. El que dice, el que tiene control, el que tiene que resguardar. Ok. Vamos al principio. Porque muchas personas tal vez en YouTube y nuestra audiencia se están preguntando justamente, Juan Esteban, que tú nunca has tenido problema con el tema de tu preferencia sexual. Has sido muy abierto y honesto con tus seguidores y con tus personas. O sea, literal, lo que vemos en redes sociales es lo que es Juan Esteban. Y muchas personas se preguntan, pero Juan Esteban es gay, forma parte de la comunidad, pero tiene dos hijos. Y quisiéramos que esta comunidad al borde pudiera conocer un poquito más de esa historia. Mira, tú sabes qué pasa. El yo criarme en un hogar donde, hogar dominicano, obviamente, donde tú sabes que tú tienes que ser el varón que crece, macho, alfa y demás. Yo tuve una historia muy triste de pequeño, hasta los 13 años que conocí a mi papá, pero independientemente de ella, siempre tuve imagen masculina en la casa. O sea, no fue tampoco yo nací que en una casa de niñas, nada más, al revés. En mi casa, desde que yo nací, hasta los 12 años que viví con mi padrastro y en parte con mi mamá, la que me dio a luz, eran todos varones. Luego, ya cuando pasé a vivir con mi papá y con mi mamá, la que me crió, también todos son varones. O sea, yo tengo una sola hermana y es mayor que yo. Yo soy el penúltimo en la casa. Yo crecí con eso. Mi papá tenía un discurso en la casa, lamentablemente, por el desconocimiento de que odiaba a los gays. Y yo, imagínate, ya que iba a pasar. Yo estaba, yo comencé inmediatamente, o sea, yo era el que más novia tenía. O sea, tú sabías, tú sí sabías desde pequeño que tú tenías esa preferencia sexual. Desde pequeño. Pero al ver el discurso de tu papá, te ocultaste en el clóset. Claro, claro, claro. Yo me metí en ese clóset, que yo era el clóset. Entonces, ¿qué sucede? O sea, tuve muchas novias y demás. Es una cosa impresionante. Y ya a los 21 años, tuve que por una situación que le pasa a cualquier joven, casarme. Entonces, en ese momento, ahí ya unos meses después, nació mi hijo mayor, que tiene hoy 14, va a cumplir 15 años, y que el Esteban. Y luego también, o sea, ya tú sabes, yo estaba en el coro, la chelcha, que lo compadre, que esto, que aquello. Entonces, luego tuve una relación prácticamente fugaz con una compañera de trabajo. O sea, que todavía con 21 años tú seguías... Sí, 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 sí. Haciendo que era... Yo salí del clóset a los 27. Ok. Ya entendí. Entonces, en esa vida que tú trataste de tener heterosexual, vino entonces... Entonces, vino mi segunda bendición. Tú vinieron tus amigos, porque eso es lo que yo puedo percibir en redes sociales. Si tú supieras que yo he aprendido ya a decirle, mire, yo soy su papá, no somos amigos. Ay, yo también lo digo. Tenemos muy buena relación, pero yo soy su padre. Muy bien, Juan Esteban. Pero ¿cómo tú sabes diferenciar? ¿Cómo puedes tú diferenciar? ¿O en qué momento a ti te toca plantarte, Juan Esteban, como papá? Ay, pero cuando, por ejemplo, cuando el niño... Porque mi hijo ahora se la prive en el que más conoce de derechos. Oye. Él es el que más conoce de derechos. Él es abogado. Él es abogado. Por todo en el colegio está grabando. No, porque ellos tienen derechos. Oye, igualito a mí, hija. Pero el pai salió. Entonces, digo yo, espérate, mire, usted no tiene... Ahí adentro, no son cuatro paredes, el único derecho tiene que estudiar. Entonces, ya ahí tengo que obligatoriamente entrar en el rol de papá. Y ahora sí yo tengo momentos en los cuales yo pongo a mis hijos a bailar. Yo dejo que bailen. Hay mucha gente que, por ejemplo, te dicen a ti que, no, porque mis hijos no escuchan esto, no escuchan aquello. Oye, lo voy a decir ustedes. Los muchachos escuchan todo. Pues, si tú no lo ponen en la casa, se lo ponen el muchachito, el amiguito en el colegio. Ahora, ¿qué yo le doy al mío? La educación necesaria para que sepa decir, ah, no, eso es pasajero. Eso es lo que queda. O sea, mis hijos saben apreciar. Mis hijos se sientan, por ejemplo, con mi pareja, a escuchar, en días pasados estábamos hablando de los performance de Pink. Y ellos se sentaron con nosotros a ver desde las, oye, los temas de allá, desde 2000 de Pink hasta ahora. Ellos apreciando el arte y yo enseñándoles que Pink es muy buena en la danza contemporánea y mostrándoles todo eso. Entonces, está bien. Ellos van a querer escuchar Dembow. Pero si ven a papi, que se sienta horas viendo buen arte, también van a querer hacer buen arte. Y van a saber cómo. Tú sabes que nos encanta escucharte esta comunicación y esta relación tan afable que tienes con tus hijos, sobre todo tan cercana. Pero yo quisiera ir al momento donde tú, Juan Esteban, como padre, pero también con una preferencia sexual, cómo tú te sientas con ellos y a qué edad tú te sentaste con ellos a decirle, mira, mamá, papá, no están juntos por esto, por esto y por esto. ¿Cómo fue esa conversación, Juan? Esa conversación, mira, con el niño. ¿Y con cuál fue primero? Porque tienes un varón y una hembra. Con el niño fue primero porque el niño, yo esperé que el niño cumpliera 11 años para decirlo y después que el niño cumplió 12, entonces que la niña cumplió los 11, se lo dijimos a la niña entre los dos. Yo se lo dije primero al niño, me acuerdo como ahora que yo se lo comenté y él se montó, yo lo monté en el carro, le iba detrás y de un momento a otro él se para del asiento y va y se me pone al que se le dice, papi, a mí no me importa lo que tú seas, yo como quiera te amo. Ay, mira. A mí se me fue el alma dando gritos. Te dijo así, Dios lo bendiga. Sí, o sea, miren, la gente no sabe, yo a mis hijos los protegía mucho de redes sociales porque yo no quería que fueran crueles con ellos y después fui aprendiendo con las telapias, porque uno no aprende a ser papá, uno tiene que buscar ayuda, busquen ayuda todo el tiempo, todavía cuando llegue el anciano, busquen ayuda y yo siempre he buscado ayuda, cómo hacer las cosas bien, yo a mis hijos nunca le he pegado, nunca, 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 nunca. A mí me dieron demasiado golpe con un chiquito, yo no voy a dar golpe a nadie y yo nunca le he pegado, ahora me respetan. Sin embargo, llegó un momento ya cuando comenzaron a surgir las personalidades, sobre todo la del varón, que yo no quería sacarlo en redes sociales, que yo estaba asustado, no quería el bullying, ya yo no aguantaba más, ya yo lo había cambiado al colegio dos veces. Una cosa impresionante, hasta que me dijeron, pero van acá, tú no has visto como dicen a los niños a veces, tíralo en el piso para que crean a ti cuerpos, en este mundo cruel, tú tienes que mostrarle la crueldad del mundo a los niños, de una forma en que ellos aprendan para que estén preparados. Yo publiqué a mi hijo y a mi hija bailando conmigo el cintureo en mis redes sociales y eso fue debate hasta en Twitter, hasta en Twitter fue debate, porque la gente vio a mi hijo y vio quién es mi hijo, mi hijo, yo lo amo y lo adoro y lo dejo ser quién es. Después yo hice un en vivo en TikTok y yo le prometí que este año que a los dos le conseguí el visado que los voy a llevar a Disney y me dicen ellos, sí, pero nosotros vamos para el parque de Universal porque vamos a ver Harry Potter y yo le digo ok, también vamos todos para Harry Potter que yo no he ido y algo me dice vamos a hacer un en vivo en TikTok que yo voy a conseguir los pasajes, me dice el varón. Cállatela. Él hizo 200 dólares en TikTok de regalo en mi TikTok tú sabes que yo te veo quebrarte cuando tú hablas con tus y disculpa Ingrid yo te veo como tú te quiebras y lo sentimental que eres cuando hablas de tus hijos porque son obviamente es tu tesoro yo no soy madre pero me imagino que para cada padre es el amor más grande del mundo tú hablas de bullying y que lo tuviste que cambiar de colegio varias veces en algún momento cuando lo tuviste que cambiar y viste la cantidad de bullying y todo lo que generaba a su alrededor ¿te llegaste a sentir culpable? ¿te cuestionaste? Sí, sí, mira yo me di latigazos como tú no te lo imaginas yo me di latigazos yo dije es mi culpa yo me derrumbé la gente no lo veía en los medios de comunicación pero yo estaba que yo salía del mañanero de acento y a terapia y al psiquiatra y aquí y allá entonces hasta que la terapeuta me dijo no la orientación sexual no es por copia la orientación sexual viene o sea recuerda que tu hijo no se crió contigo o sea tú lo tienes cada fin de semana o cada dos fines de semana y él supo de tu orientación sexual a los doce años o sea a los once no entonces yo tuve que entrar en una fase de catarsis para poder entender a mi hijo o sea ustedes no se imaginan el dolor al que uno se enfrenta cuando tu hijo con tanta madurez se te acerca y te dice papi yo soy gay y a ti derrumbaste del mundo y tú decir y mi papá me decía pero porque tú estás así Juan Esteban y yo decía papi es que tú no sabes lo que se pasa papi porque yo a mi familia yo siempre he tenido como lejos del sufrimiento que uno pasa como hombre gay tú no sabes lo que se pasa tú no sabes lo que una gente hasta si te ven extraño hasta la policía en la calle quiere venir con insinuaciones que a veces no son las más correctas o sea y yo comenzaba como a explicarle y le explicaba a mis hermanos pero mi hijo tranquilo que él tiene el apoyo de la familia entera todos estamos aquí y el que se puso el que hizo una crisis fatal en mi casa ni siquiera su mamá fui yo porque o sea acordate del niño herido exacto entonces conecté con ese niño y lo que él podía pasar señores y ustedes tienen que ver el videíto donde él está bailando que él sale bailando feliz de la vida siendo quien es yo cuando vi que la gente estaba comentando cosas negativas y esto yo voy él estaba conmigo en Juan Dolio y yo voy a lo abrazo él estaba yo me lo llevé porque le estaba le estaba dando un curso prácticamente exhaustivo a los dos de cómo ayudar a sus madres en la casa muy bien que bello entonces él estaba fregando y yo voy a lo abrazo de Palerio papi yo te amo me dice papi mira como tú estás mira como tú estás tú estás más nervioso que yo yo estoy feliz yo estoy feliz tranquilo mi amor tranquilo él me dice tranquilo mi amor tranquilo no pasa nada ay Dios lo bendiga o sea y una de las razones por la cual como que yo tomé fuerza las últimas semanas es porque él incluso ahora el 14 de febrero yo voy y le llevo una una caja de bombones y vengo y yo mira feliz día del amor y la amistad y uno dice mi amor tú eres tan buen padre ay Dios lo bendiga y yo lo miro y me quedo como que ok entonces nosotros tenemos un grupo de whatsapp la niña él y yo que se llama mis tesoros y cuando yo entré a fogar a té ese niño lo primero que dijo fue como me escribe papi mira te veo volar alto tú eres grande mira lo mejor del mundo es que la gente va a poder disfrutar del ser humano que disfrutamos nosotros aquí en la casa esto o sea me puso un mensaje tan lindo y después para atrás viene la niña y dice pero poeta él y después la niña dice que papi tú no sabes lo que tú significas para nosotros o sea el jover que esas dos criaturas nacieron de mí y que cada rato me dicen que yo soy inspiración para ellos son tus mayores fans oye mira por una cosa o sea si yo digo algo extraño no nada extraño ni que tiene que ver con la intención sino como cosas que ellos no entienden o que yo le respondo a una persona que ellos consideran que no tiene el nivel para yo responderle él me llama o ella me dice papi no le respondas a fulano ay Dios lo bendiga yo no sé yo creo que esta conversación puede extenderse porque primero nos estás dando nos estás abriendo tu corazón creo que es el primer programa donde digo esto lo de tu hijo gracias y te agradecemos primero te abrazamos y no por poquito no por víctima sino que hay que tener mucha valentía para uno sentarse y exponer y abrir su corazón como lo has hecho tú y te lo agradecemos profundamente pero tú sabes que quiero preguntarte algo más yo te he preguntado muchas cosas pero pero déjame decirte Bárbara lo orgullosa que yo estoy de ti porque yo me puedo ir tres semanas de viaje te has ido tres semanas de viaje esa desgracia esta sí es caretable perdón Saray me entiende que está viéndonos en YouTube estás haciendo todas las preguntas que yo amo hacer que hacen que esa persona abra su corazón y pueda ser inspiración para otras continuamos mi niña pero quisiera saber esa relación hoy en día puede ser heterosexual o de la comunidad cuando tú te separas de una persona es muy difícil cuando hay niños de por medio cómo es la relación con la madre de tus hijos y cómo se dio justamente la conversación cuando tu hijo se abre y te dice de su preferencia sexual esa conversación con la mamá tú sabes que la madre de mi hijo y yo o sea es algo no le voy a hablar mentira la gente tiene que dejar de vender cosas al principio cuando cuando nos separamos y demás si hubo ese conflicto de separación y además que yo me separo y me declaro gay o sea ella estaba destrozada un golpe luego o sea yo hice todo lo posible por un acercamiento sano y dentro de ese acercamiento sano de que ella sanara también sano a tal punto que tiene su esposo o sea yo me llevo muy bien con su esposo o sea tú sabes lo que yo yo me siento en esa casa los tres y la niña que tiene una niña pequeñita yo la cargo normal o sea ahí no hay ningún tipo de conversación o sea para que tú me entiendas es una mujer es educadora o sea y ella me llama y me dice mira habla con el niño porque esto esto es esto y aquello o sea sabe también en qué momento darme las querellas del niño para que yo corrija y así por el estilo o sea no te puedo explicar lo bien que yo me llevo con la mamá del niño y con la mamá de la niña somos dos generaciones muy distintas ella y yo pero hemos hecho un punto equilibrio muy bueno en el cual conversamos cualquier cosa entre adultos y sabemos qué vamos a decirle a la niña cuál es la ventaja y a la vez desventajas con mis hijos que mis hijos son demasiado avanzados para su edad lamentablemente mucha gente diría ah eso está mal pero en mi caso como figura pública debía hacerlo porque si no iban a ser atacados de una forma muy mordaz que lo hacían anteriormente y por esa razón yo creé en ellos esa fortaleza y hasta ahora todavía mi hija sigue gustándole las cosas de niñas pequeñas todavía que no se creen más adultas de la cuenta el varón si ya está en su fase o sea un adolescente ya es un adolescente y ya sabe lo que quiere cosas que le gustan entonces no lo que quiere el adolescente es adolescente en muchas cosas te quiero dar las gracias también por haber traído esta historia desde el corazón que nos puede inspirar y yo sé que tenemos muchas madres y padres que nos escuchan que o lo han vivido en carne propia como lo viviste tú una vez o lo están viviendo como padres de un jovencito y muchas veces a veces porque no saben cómo manejarlo a veces porque tenemos sueños y expectativas de nosotros para nuestros hijos y no entendemos que nuestro deber es criarlo para que sean buenas personas y felices pero que hay decisiones que la van a tomar ellos entonces me parece muy valiente que tú compartieras esto hoy porque con una mamá o papá que pueda recibir el mensaje de que lo que tiene que hacer con su hijo es llenarle su tanque de amor así mismo es atención padres madres miren la orientación sexual de un niño el niño se la va a ir mostrando desde que nace a los 6 7 años si usted tiene una confianza plena con su hijo usted va a ir sintiendo lo que el niño le gusta a los 11 12 años si usted tiene una confianza con su hijo como la tuve yo él va a tener esa conversación directamente con usted ame a su hijo quiera a su hijo olvídese del pensamiento recalcitrante y limitante de que ay no es que no va no va a tener hijos es que no va a tener es que el deber de Dios si Dios le permitió a usted tener un niño gay homosexual es porque usted puede darle amor a esa persona que tanto desamor tienen en el mundo wow wow esteban gracias mi amor que bello yo creo que ha sido una entrevista fantástica te agradecemos eres una estrella de verdad con todas sus letras en mayúsculas eres un excelente padre que Dios te bendiga en esta nueva etapa de Fogaraté éxitos te deseamos lo mejor del mundo después tenemos que traerte para que hables de Soberano ay si que hay una película con 17 disolvencia negro en la primera hora que está nominada como mejor drama que golpe mira ay lo dejo así porque tiene que venir la semana que viene me estoy poniendo mala estoy mala tenemos que traerlo ay papá Dios se me dio como una cosa un picazón mira para donde es que nos vamos nos vamos ya ya son las 2 de la tarde gracias mi amor gracias con toda el alma como las personas pueden seguir para el que no te conoce o no te sigue como te sigue y como te escucha arroba Juan Esteban Fori y estamos en Fogaraté Radio busquenlo así mismo en Fogaraté Radio en redes sociales y por ahí nos vemos gracias mi vida hasta el lunes mi gente hermosa de la tarde y en Fogaraté Radio gracias a todos y nos vemos